Humanos compatriotas, en este video voy a aparecer protección civil Te voy a avisar que habrá un pinche simulacro de sismo, el 19 en Ciudad de México Y también te aviso que va a entrar una tormentota Nos va a entrar una tormentota por el sur ¡Ah! Compatriotas, el mismo Sweet Cotton Head Andrés Manuel Follador de Derechas Que salió a caminar a la montaña, compas Este, porque es buen cardio Yo le quiero decir a Amblo Que hay otro cardio que está más chingón Pero a lo mejor ya no está en edad ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El papá de Julio Iglesias, fíjense Es Enrique Iglesias, luego su papá es Julio Iglesias El papá de Julio Iglesias Aún se anda reproduciendo y tiene 101 años O sea, güey, qué pedo Investíguen, es verdad El papá de Julio Iglesias embarazó a su pareja Cuando el perro tenía 96 años Güey, que quién te crees para reproducirte a los 96 años Compa, ni el Dalai Lama hizo eso Ni Jesucristo hizo eso Bueno, por andar haciendo cosas Como es el Cotton Head Lo crucificaron En serio, compas Se dice que Jesucristo fue el primer socialista de la historia Por eso le dieron cuello Compatriotas, me estoy diciendo el tema Ah sí, te voy a hablar de esto Y también, maldita sea De Santiago Krill Se están burlando de este Papanatas Te voy a decir por qué Porque voy a andar diciendo que Pepe Mujica La gloria latina La gloria de Uruguay Hablo bien de él Y me dijo necesario Krill, no creo que te sienta necesario Ni tu familia, infeliz Compatriotas, de eso hablaremos Maldita sea Este video va a estar larguito Para que te pongas cómodo Acércate un pinche brebaje Algo etílico ¿Por qué no? Si ves esto en Facebook Muchas gracias por darle click Espero le des like Compártelo en tu página En tu muro Para que además gente vea Que tú ves cosas interesantes ¿No? Si ves esto en YouTube Suscríbete, maldita sea Si no lo has hecho Ya creo que Pasé los 927 mil Vamos por los 928 mil Suscriptores Claro que sí Como no, sí se puede Compatriotas Te dejo al final La humillación de Santiago Krill Papanatas Este, compas Como te dije Ya parezco protección civil Te pongo el video Primero del presidente Donde pues Nos presume Que se dio la montaña Ahí pues A caminar A echar cardio ¿Por qué no? No sabemos Si se llevó a mi Beatriz O si Beatriz Se quedó haciendo el pozol Ahí en Palacio El punto es que Mi Cotton Head Salió a caminar Maldita sea Debería tomar el ejemplo Porque yo tengo Años Años sin correr Yo creo que ya se me olvidó Cómo correr Si ven a alguien así Todo desmadreado Corriendo Soy yo Les juro que tengo años Sin correr Mis tobillos Yo creo ya no sirven Ya está Como fierro oxidado Ahí Maldita sea Maldita sea Las drogas Compatriotas Escuchen al presidente Hoy tocó Caminar Escalar este cerro Del colegio militar Hacer cardio Para seguir estando Al 100 Pasaron las fiestas patrias Muchas gracias A todas A todos Reafirmamos nuestra independencia En Santa Paz Saldo Blanco Y ahora Pues no es para presumir Pero estoy caminando Llevo 4 kilómetros Estoy A 2,472 metros Del nivel del mar He escalado Como 130 150 Metros En todo El tramo En toda la trayectoria Y todavía Me falta bajar Pero estoy pendiente Porque hay una Tormenta tropical Que va a entrar Por las costas De Acapulco Atención con eso En el sur No es que mucha gente Me vea del sur del país En su mayoría Me ve en del centro Pero compas Atención a la banda del sur Se ve una tormentota Ahí recojan sus Sus triques Si tienen cositas Cerca del río Pues mejor hay que Alejarlas de ahí Porque esa mierda Se va a poner Bien, bien Este Ahora sí que con Con una agüita Con lo que Les falta en el norte Compas Sigamos escuchando El Cotton Head Antes de Ese puerto Si no cambia su Trayectoria Se va a ir Después de pasar Por las orillas De Acapulco Hacia La sierra Entre Chilpancingo Y Coyuca De Benítez Hay que tomar medidas No hay que confiarse Si Se vive cerca De ríos De los arroyos Ya ven Cuando llueve Mucho Se Desbordan los ríos Los arroyos Hay que tener Cuidado Ya Está actuando Protección Civil El ejército La marina Todos pendientes Pero Tenemos Que Nosotros Hacer lo que nos Corresponde La gente Tiene que hacer Lo que les corresponde Y no se confía Es mejor irse A la parte Alta Con familiares Con amigos Fíjense como el presidente Hizo un video Para avisar a la gente De estos lugares Que no se confíen Porque todos los años Voy a aparecer papá aquí Pero compas Todos los años Siempre cuando hay tormentas Lluvias tropicales Siempre los ríos Se desbordan Y desgraciadamente Hay pérdidas Humanas Así que compatriotas El presidente dice Todos los años No lo dice Pero compas Yo lo entiendo así Todos los años Es lo mismo Hay que tomar Las precauciones Viene De hecho justamente Ayer vi una nota Sobre esto Que vi una tormentota En el sur Que según eso 30 estados De la república Estarán bajo la lluvia 30 Son 32 estados O sea Todo el país Va a estar bajo lluvia Compas Ahora si A los del norte Están así como de que Gracias a Dios Por fin chingado Allá Esperemos allá Les toque Doble compa Porque traen 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 este Ahora si que Acumulado ahí Sigamos escuchando Esperar a que pase De Esta tormenta Porque si va a haber Bastante Lluvia En esa Región del país Un saludo Si va a haber Bastante lluvia Ya está Confiado El presidente Ahí viene Aquí en Zapopan Jalisco En este momento Está Nubladito A veces Sale el sol Pero en su mayoría Está nubladito Al parecer Compa Van a ser Días Muy Muy Húmedos Compatriotas Cambiando De tema Maldita sea Aquí está Claudia ¿Cómo se llama Esa canción De Bowie? Ah pues sí ¿Verdad? Changes Compatriotas Claudia Acaba de subir Un video Con su Muñecote El encargado Ahí de la policía De Ciudad de México Omar García Harfuch Que sufrió Muchos ataques Ustedes saben Que porque Según está metido En Ayotzinapa Pero el güey dice Momento perros Sí Estaba por allá Pero me cambiaron De lugar Justamente Cuando empezó eso Yo no sé nada Eso es lo que dice García Harfuch Y tiene las pruebas Pues para Callarnos el hocico Eso dijo él Compatriotas El asunto aquí es que Claudia Sheinbaum Está diciendo sobre esto El simulacro Compas Vian a Sheinbaum Y toda la alegría Y toda la luz Que nos radia Buenos días Estamos en la Secretaría De Seguridad Ciudadana Con el secretario Omar García Harfuch Y queremos informarles Que terminamos una reunión Para definir Los últimos detalles Del simulacro Que va a ocurrir El 19 de septiembre A las 12 19 del día Es un simulacro Como si estuviera Ocurriendo un sismo En la Ciudad de México Las alarmas Que van a sonar En cerca de 14 mil Altavoces Serán exactamente Igual Que si ocurriera Un sismo El sonido Será de la misma manera Para que ustedes Sepan Que es un simulacro Y que tendrán Que desarrollar Todas las medidas Que ustedes ya conocen Nosotros vamos a estar Concentrándonos En el C5 De la Ciudad de México Participarán cerca De 5 mil Servidores públicos Estaremos en coordinación Con la secretaria Rosicela Rodríguez Del Gobierno de México Con la Secretaría De la Defensa La Marina Con la Guardia Nacional Y todos los servidores Públicos de la ciudad Estarán en distintos lugares Conociendo cuál es su papel Posterior a ello Estaremos informando El resultado De este simulacro Nuevamente 12 19 del día 19 de septiembre Para que sepan Que a esa hora Habrá un simulacro De sismo Con las alarmas sísmicas Sonando Como ustedes ya conocen En el momento Que hubiera un sismo Queremos que la ciudadanía Sepa Que la policía De la Ciudad de México Está alerta Y pendiente Y preparada Para cualquier contingencia Que haya en la Ciudad de México En el momento Que inicie el simulacro Se van a elevar Cinco cóndores Para revisar Y hacer una revisión De toda la ciudad Para cualquier contingencia También tendremos Más de 3200 patrullas En la calle Cinco cóndores Son los helicópteros Esos salvajes Ah, mire qué machuchón Se va a poner bueno En todas las alcaldías Compatriotas Escuchemos a este güey Atendiendo este simulacro Recuerden Lunes 19 de septiembre 12.19 Simulacro de sismo En la Ciudad de México Y en el resto del país A ver, a ver ¿Cómo que en la Ciudad de México Y en el resto del país? Yo pensé que nada más En la Ciudad de México Aquí en Jalisco Yo no he escuchado nada Que digan los medios De un simulacro Este... Amor ¿Has escuchado algo Sobre un simulacro Aquí en Jalisco? No Pinche pelón Frente de LED Tobogán de Piojos O sea, de Alfaro No nos avisa nada Esto está coordinado En lo federal Y aquí en Jalisco En los medios Se mueve un poquito Y compras En Ciudad de México Les tiembla La gelatina Pero que traen en la panza Compatriotas Lamentable Que vivan en terror Ciudad de México Pero güey Así son las cosas No sabíamos Que cuando fundaron Tenochtitlán No había arquitectos Cabrón O sea, ellos Ellos te dominaban El universo Los astros Cabrón El clima Pero no eran geólogos Hijo de la chinga Ellos que sabían Que había abajo Cabrón Por eso pues Ni pedo En un pinche lago Que ellos chingados Que sabían El punto compras Es que Al tiro con los simulacros Aquí en Jalisco Compas Afortunadamente Pues yo creo Que por la zona Este No sé No hay tanto terremoto La verdad Es muy extraño Cuando aquí en Zapopan Jalisco Se sienten los terremotos Los temblores Terremotos no tan Tanto Los temblores Yo sí recuerdo Que sentí uno Hace como Tres, cuatro años Yo creo Que fue el temblor Más claro Que sentí Recuerdo que tenía La computadora En las piernas Este Y sentí así como que Y yo ¿Qué? En eso Volteé a ver Y Y Y Vi el foco Y dije No tienes foco Maca Estás drogado Pero Está temblando Y escuché Que rugió Te crujió la puerta Y dije A la verga Está temblando Y me paré En chinga Abrí la puerta Y los de la escuela De enfrente Ya estaban todos afuera Y yo iba Y yo iba a empezar A bajar Las escaleras Pero dije Ay me están viendo Qué pena Hazlo tranquilo Con onda Y en lugar de bajar Bien rápido Como lo estaba haciendo Abrí la puerta Y le hice Ah Está temblando Ah No sabía Y ya bajé Con estilo Compatriotas Es el asunto Este Lamentable La banda En Ciudad de México Que tengan que Andar Practicando Estas cosas Pero pues Así son las cosas Así son Las cosas Hay que aceptar En el lugar Donde 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 vivimos Compatriotas Ahora sí Cambiando De tema Te dije Que este video Estaba Largo Así como A ciertas personas Les gusta Compatriotas Uno de los esbirros De derecha Uno de los fracasados Políticamente Si ven la carrera De Santiago Krill El cabrón Como ha perdido Elecciones Elecciones Donde se mete Elección Que pierde Este vato Es rey Midas A la inversa Lo que toca Lo hace mierda Compas Pero igual Como es hijo De los supermagnates Mexicanos Y está ahí Coludido en todo Pues ahí lo meten ¿No? Y Santiago Krill En este momento Es presidente De la Cámara De Diputados Una mamada ¿Sí? No debería estar ahí El punto es que En las fiestas De 16 de septiembre Hubo invitados Uno de ellos Fue Pepe Mujica La Gloria Uruguaya Entonces Este Santiago Krill Bien volado Porque estaba con Los machuchones del país Se le acerca A Pepe Mujica Y le dice Este Yo soy el único De derecha aquí Perdón Yo soy el único Opositor aquí Y Pepe Mujica Pues le responde Chequen el tweet De Santiago Krill Dice En el desfile Saludé Al presidente Mujica Es expresidente Pendejo Bueno Le compartí Que yo era El único Opositor En el presidium Esto me contestó Sin pluralidad Y voces críticas No hay democracia Por eso Yo le tiro A Morena También le tiro A López Obrador Con lo que no me gusta ¿Por qué? Porque es verdad Compas Mientras más Apoya su movimiento Más hay que criticarlo Que nos vamos a callar El hocico Porque nos pegan No compa Más hay que criticarlo Es verdad lo que dice Pepe Mujica Aunque hay que explicarle Qué significa pluralidad A Santiago Krill No creo que sepa Pero dice así Sin pluralidad Y voces críticas No hay democracia Y aunque es un sistema Muy difícil De gobernar Es el mejor Que tenemos Hace usted Hace usted muy bien De estar aquí Pues bueno Pepe Mujica Dice lo que Diría Alguien de su nivel De su grandeza Básicamente Entendiendo la posición Opositora Del esbirro Que tiene enfrente Compatriotas Y obviamente Santiago Krill Presumió esto El expresidente De Uruguay Dijo Cosas buenas de mí Compas Se lo están comiendo Y miren aquí A mi Vicente Serrano Hijo de la chica Es bien pinche grillero Mi Vicente Serrano En Twitter Le responde Ay Santiago Krill Te exhibe solito Explíquenle Por favor Grande Mujica Ubados compatriotas Este Pues es lo que te digo La gente Súper cagada De risa Este Es lo que te decía Santiago Krill Güey Investíguenlo Deshuelvenlo Más mafiosos Que puede haber Pero bueno Compatriotas Ese es el asunto La gente Pues está burlando De Santiago Krill Hay que ver Los tweets citados ¿Se imaginan Hablo Legitim ¿Qué Legitima ¿Qué? Venga tu madre Compatriotas Aunque no nos guste Más para bien Que para mal Los gobiernos En turno Deben tener oposición Pues obviamente Compas Obviamente Miren Miren Mucha gente Opositora Anda volada Pero otros Este Están diciendo Cállate Relájate Santiago Krill Pinche Presumido Menso Compatriotas Ustedes ¿Qué demonios Opinan De todo esto? Salvaje Salvaje Es lo que te cuento Son tiempos de cambio Para resumir El 19 El lunes a las 12 con 19 minutos Habrá un pinche simulacro de sismo Para que no se asusten Avísenle a los viejitos Para que no se angustien Porque a lo mejor Tu viejito no sabe Y va a escuchar las alarmas Y se va a petatear De un ataque cardíaco Así que compas Avísenle a todos Habrá simulacro Este Ahí está el pedo El presidente Haciendo cardio Siguiendo a la montaña Ese es el asunto Antes de irnos Hay que revisar Qué dice la república Iridente, furiosa y autista De Twitter Aún estamos con el hype De Viva México Miren compas México realizó Desfile militar A huevo ¿Es el día de Batman? No sabía Este Aún es Trending Topic Muera Por el nuevo grito Que se aventó AMLO Se la discutió Es Trending Topic Algo de fútbol Mujica Es Trending Topic Yo creo porque Por esto que dijo Santiago Krill Exactamente Miren Compatriotas Ese es el asunto Ah miren Se juntó Mario Delgado Con Santiago Krill Digo con Con Pepe Mujica Santiago Krill Carajo Con ese güey Compatriotas Es el asunto Twitter Está de hueva Comparte este video Deja tu like Yo te recuerdo Antes de irme Que te suscribas Al canal Este en YouTube México Inexplicable Hay nuevos videos En la descripción Está el link Al canal Para que te suscribas Miren Yo estoy suscrito México Inexplicable Nahuales Duendes Brujas Cuasi inexplicables Este Viajes en el tiempo Estoy viviendo una vida Que no es la mía Porque tengo otra Yo recuerdo otra Hay personas bien locas Compatriotas Aquí están Todos los relatos Estamos en TikTok En TikTok Ya somos más de 800 mil Seguidores En esta cuenta TikTok México Inexplicable También estamos en Facebook México Inexplicable Ahí están los videos A la gente Le está gustando mucho Esta página De hecho La ven De día Porque de noche Se les frunce El Nudo de globo Compatriotas Comparte este video Deja tu like Siempre a la izquierda Yo fui Maca la caca Adiós Bienvenidos